¿Qué es la seguridad ciudadana? Gran Colombia, Piedraíta, la 6 de diciembre a fin de evitar la alteración del orden público y dar la facilidad pertinente para que se realice la ceremonia del relevo de asambleístas y la primera sesión de la mejor forma dentro de la seguridad ciudadana. Tendremos 400 policías, entre las cuales tenemos las unidades de Centro Canino, Explosivos, GUIR, GOE, Unidad de Equitación y Remonta, Policía Preventiva y la Escolta Legislativa. La Escolta Legislativa tiene 220 funcionarios policías que están a cargo del interior del edificio de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos previstos la presencia policial ya desde la noche de hoy. Sábado amanecemos con la seguridad externa y el personal policial se despliega a partir de las 7 horas de la mañana del domingo. Es una fiesta democrática que se viene realizando, es un evento que ha sido designado por el pueblo y nosotros queremos que se realice un desarrollo normal, cívico, a fin de poder las nuevas autoridades posesionarse de sus cargos y continuar con sus labores.